Bueno, pues eso no importa, ¿no? No, no, sí importa, yo quiero saber. Yo quiero saber que coches andaba el cuate al que yo le daba lana para que co... No, agarrara el camión, ¿eh? Está bien. Era un Porsche, un Macedon y un Jaguar. Ah, no. No, ni idea, yo no sabía nombrar todo. Aquí les mandaba a mí. Ah, gracias, denle las gracias. Así es. ¿Y todo eso es tuyo o de tu papá? No, 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 era, era mío. Mi papá ya no está como para andar en carros superdeportivos, que ya es un hombre mayorcito. Él de repente, bueno, cuando sale, si es que sale porque se la pasa trabajando en la casa, se ve en el avión de la familia. ¿Tú tienes un avión? Ay, mi linda. Mi amor, en este tipo de lugares no se habla de esas cosas en voz alta. Porque van a pensar que soy un banco traficado. ¿No se acuerda? ¿Tienes un avión en tu casa? No, no, en mi casa, en mi casa, no en mi casa. Obviamente, yo lo tengo, pero lo tengo en un lugar privadito, ¿no? Como a las acuerdas de la ciudad. Y no es un avión, un avión. Es un cheto al lado. De los opuestos, acuerdos. ¿Tú sabes que yo una vez monté un avión cuando salí al colegio? Bueno, cabrón, no creo que tanta ternura ni uno me cabe en la cabeza. ¿Decías algo de esa vista del colegio? Sí, cuando, cuando a la excursión del colegio me fui para Santa Marta. ¿No? ¿Y dónde es Santa Marta? Es una ciudad de la costa. Y más linda, es al lado del mar. ¿Y a ti te gusta el mar? Sí, me encanta. Bueno, porque mira, yo tengo tres apartamentos al lado del mar. ¿Tienes tres apartamentos al lado del mar? Qué cosa tan buena, ¿no? Mi amor, ¿en qué quedan? Van a pensar que a lo mafioso es lo peor si sigues hablando. No, 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 lo peor de todo es que van a creer que yo estoy contigo por tu plata, que para la injusticia. No. A ver, si supieran que yo, que yo me enamoré del hombre que idolatro, yo no tenía que dar plata para el bus. Plata para el bus, yo. Uy, tú sabes que me muero por ti, ¿verdad? No te mueras, no te mueras por mí, por favor. Quiero que vivas. ¿En serio? Entonces vuelve conmigo. Hey, Rosario, mi amor, mi amor. Créeme que si tú adoraste a Francisco, a Emiliano no vas a amar. No, creo que Emiliano no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!